Here comes the penanos to sing Cielito Lindo De la sierra morena Cielito Lindo Vienen bajando un par de ojitos negros Cielito Lindo De contrabando De la sierra morena Cielito Lindo Vienen bajando un par de ojitos negros Cielito Lindo De contrabando Come on everyone, let's sing now! Ay, 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 ay Ay Canta y no llores ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? So it's more Fernando. Ay, 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 ay. Ay, chaparritas. Canta y no llores. Everybody. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? Here we go again. Es el lunar que tienes, cielito lindos, junto a la boca. No se nores a nadie, cielito lindos, que a mí me toca. Te rimo. Es el lunar que tienes, cielito lindos, junto a la boca. No se nores a nadie, cielito lindos, que a mí me toca. Let's sing it now. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? You ready? Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? We love cielito lindos. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Wow. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? Listen up, let's sing it now. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? One more time, everybody. Ay, 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 ay. Ay, chaparrita. Canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegras y el hielito lindos los corazones? Ay, 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 ay. Ay, qué padre.